Hola chicos, aquí estamos con Star Wars Battlefront en el mapa de intercambio en el mar de dunas probando el modo de juego de captura de droides como podéis ver así que vamos a ver que tal se nos da es la primera vez que juego a este modo de juego así que ya veremos más o menos como es hay que activar los droides lo que veo son 3 los mapas estos pero bueno, en este modo de juego no he jugado pero sí que he jugado en otro modo de juego como el de el de héroes y villanos con lo cual sé que son mapas más o menos pequeños con lo cual me pongo la pistola esta, la última que se desbloquea la S 14 creo que es no sé no sé si esta es el hay una que es la semi-automática y la otra va a rafagas vale tenemos que asegurar todos los droides por lo que estoy viendo falta el C serían como parece como si podríamos decir que es una especie de dominio en mapas más pequeños y bueno, si esta es la S 14 C o algo así es la de rafagas, la pistola y como sabéis, pues bueno me gusta ir cambiando entre primera persona y tercera persona en este caso estoy jugando en tercera persona que es donde bueno, realmente como se juega a dos antiguos Star Wars Battlefront cuidado con este vale, sabía yo que me iba a matar porque he fallado el golpe y por lo que veo vale, si se tienen todos los droides como que tienen una cuenta atrás los enemigos para evitarlo y supongo que bueno, al final cuantos si tenemos dos droides y ellos uno pues ganaremos nosotros, te digo yo más o menos bueno, jugaré ahora unas cuantas partidas después porque tengo uno de los desafíos es jugando justamente a este modo de juego así que si además puedo conseguir puntos pues mejor todavía a ver aquí hay un tío que le he visto vale, muerto le damos aquí espérate vale una granada por ahí y la mochila la vamos a reservar aquí viene uno muerto y bueno el rasgo me lo he cambiado antes antes tenía el de que me daban más salud y ahora me dan un un power up como veis ahí un potenciador ya en nivel 3 ya dan pues muchos mejores power ups y todo esto pero está bastante bien este rasgo ya que así no le dañitas coger los los potenciadores por ahí por el mapa ya que bueno si matas a ahí como habéis visto hemos matado muy pocos nos han dado un escudo está bastante bien esto cuidado compañero lo mato tranquilo ahí está veis ahí hemos dado a dos y nos han dado justamente el en este caso un cohete luego tenemos en el triángulo el escudo personal en el R1 el detonador peor de toda la vida y el L1 la mochila cohete las dos lo tengo ya como veis mejorado de tal forma que tarda menos ya en tener la carta allá va nos cargamos a otro tenemos aquí ya el nivel 2 de mercilio que es el rasgo que como digo la verdad es que es uno que me está gustando bastante llevarlo en los personajes por el tema de que te dé los potenciadores por donde veis más o menos son cada dos muertes podríamos decir y está bastante bien pues ahí ahora matas a otro como en este caso te dan aquí un potenciador y ya reinicio de tiempo al recargar eso es otra cosa ya estamos en el último nivel que está bastante bien vale cuidado compañero otro muerto bien bueno como seguramente vengan a por este le pongo ahí la bomba aquí acaba de caer uno vale aquí cuidado no estoy fijado me he salvado pero por los pelos pero ha estado bastante bien ponemos el escudo y vamos yo estoy aquí controlando este droide el de A y dejo que mis compañeros se encarguen de los otros dos que al menos si no nos toman este acaban de reparecer ahí si no nos quitan alguno de estos pues bueno más o menos estamos haciendo bastante bien la partida vale el implosionador térmico por ahí me he cargado a otro a ver aquí tenemos a uno vale bueno nos hemos matado a la vez vale los tienen dos ahora tienen dos droides así que tenemos que ir un poquito más a la ofensiva vale torreta de infantería está perfecto para ponerlo ahí y se intentan quitarle el droide que los destroce me parece que hay un tío en la parte de arriba a ver otro muerto aquí suelen cambiar en el nave arriba con la mochila cohete llegas hasta arriba ya está ahora voy a comprobar vale me cargo a este madre mía me han destrozado vale tenemos dos están tomando el otro pero no nos han quitado el A y el B también no nos lo están quitando al parecer yo controlo uno y mis compañeros que que ataquen mejor ya en en la siguiente partida intentaré no estar todo el rato digamos defendiendo intentaré tomar alguno vale la granita por aquí y luego tengo la altura vale voy a ir por aquí nada me ha faltado un poquito de precisión ahí las pistolas pues bueno los mapas que son así chiquititos van bastante bien cuidado este otra torreta de infantería perfecto impresionador térmico lo vamos a tirar por allí vale que venía este bien por ahí me pone el radar que venía otro tiro la granada por si acaso lo acabo de ver está con el cañón blaster este madre me ha movetado pensaba que llegaba pero no no me ha dado tiempo otro muerto un minuto a ver si ahora nada nada una asistencia queda un minuto bueno ya queda menos para que termine para que termine la partida nos tienen dos droides y nuestros uno así que si o si tenemos que asegurarnos de este vamos a ver si aseguramos a este y el del B voy a ir a por este vale aseguramos a ese cuidado con este que se va a venir a poner nuestro droide aquí bueno muérete ¿no? nos ha querido morir el tío vale aquí yo creo que un impresionador térmico por si viene alguno vale vale allá que va vale esto aquí acabo de ver aquí uno madre mía le he matado al este pero a mi también daños colaterales esto aquí mismo bueno nada victoria maestro de captura de droides bueno primero de la partida cosa que en mi primera partida no está nada mala así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente adiós no está nada Gracias.